Hola mi gente, ¿cómo estamos? Acá Caso Tattoo. Hoy les voy a traer una reseña de una máquina que la verdad que me encantó. Es de la marca Ambition, o Ambition, para los que hablan inglés. Pero bueno, miren, ¿qué decirles? Yo esta marca la conocí más que nada por sus agujas. Sí que había en internet, abunda bastante contenido sobre cierta maquinita barata de Ambition que se hizo famosa por menos de 100 dólares, bla, bla, bla. Y bueno, estos se contactaron conmigo y me dijeron, Che, Caso, Tomá, ¿querés probar esta máquina? Sí, claro, todo es bien recibido mientras venga de arriba. Y bueno, acá estamos. La verdad que esta máquina me sorprendió mucho, mucho, mucho. Acá está la máquina. Bueno, ustedes se la calzan en la mano y pueden ir a hacer domicilio tranquilamente por la zona de Buenos Aires que no van a sufrir ningún hurto. Así que bueno, miren, tenemos este estuche contra impacto. Vamos a sacar la mano acá porque está complicado. Y les paso a comentar un poquito. Bueno, la máquina la comunico con tanta energía porque realmente me ha gustado. Ustedes saben que cuando transmito energy es porque me gustó algo. Bueno, igual no les voy a traer nunca nada feo. Bueno, la DOG que me trajeron, si bien sigue en el canal la review, después de darle uso y uso y uso, la máquina DOG, la Dark Knight esa, es Caballeros de la Noche. Si se hubieran esmerado con el nombre, como con la máquina, hubiera estado mejor. Pero la verdad que no me convenció ni aún queriendo. Si bien la verdad, para comentarles, la DOG y todo fue una de las máquinas que creo que te ofrecían hasta un 30% de comisión por cada venta, pero ni con eso pude recomendarla. O sea, la verdad que es que no. Es muy pesada, se hace muy incómoda. Bueno, de vuelta, pasemos a esta. Viene muy simple, o sea, viene lo que es la máquina. En este caso tiene una sola batería, no me vayan a enviar dos. Y trae su adaptador RCA. Yo hoy día no lo uso demasiado, pero miren esta genialidad. Para los que les gusta usar cable y no les molesta, que la verdad que no molesta demasiado, pero está piola. O sea, queda micro, micro, micro. O sea, ¿me has acordado de esos Motorola huevitos de antes? La verdad está tremendamente, o sea, pasa a ser súper pequeño. Bueno, cuestión. Y miren esto. Bueno, tenemos el módulo de la batería con un display que tiene unas cosas bastante copadas. La máquina es táctil, tiene un botón solamente que es el de prendido y de pausa. O sea, se prende y se pausa con el mismo botón. Después nos vamos a estar manejando con esta máquina a través de la pantalla y es todo táctil. O sea, después de los tres minutos, la máquina se bloquea sola para impedir que vos con la mano, bla, 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 se te mueva y se te desconfigure. ¿Ok? Tiene la posibilidad de moverlo el voltaje de uno en uno, o sea, de un volt a un volt, o de 0.1, o sea, un décimo de volt, ¿no? O sea, va de 0.1, 0.1, así, o de a un punto directamente. También vienen preestablecidos cuatro modos, que son 5 voltios, 7 voltios, 9 voltios y 11 voltios. Va de dos en dos y tiene esos cuatro modos preestablecidos. También indica el voltaje y lo indica también en los hertz que tiene, ¿no? Te indica el display, el tiempo de trabajo, se activa solo y te va a aparecer en el costado derecho el tiempo de trabajo. Después te indica arriba la batería y yo la he estado usando unas 6 horas, 7 horas máximo hasta ahora y me ha aguantado la batería. No la he usado más de ese tiempo, pero considero que siempre y cuando aguante más de 5 o 6 horas, la verdad que es una máquina que está en el promedio y bastante bueno. Me encantó de esta máquina. Yo, como se me cayó al piso, debo confesar, estuve, bueno, la abrí para asesorarme que no se me aflojó nada, bla, 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 bla. Me gustó mucho cómo estaba construida. Tiene una barra directa, ¿ok? Por ejemplo, la EZ 3 Pro tiene un sistema diferente y no es de barra directa. Este se nota el golpe mucho más duro, por ejemplo, que la EZ. O sea que me gustó porque venía echando en falta una máquina que tenga un golpecito más bien duro. Así que se tornó una de mis máquinas ahora bastante preferida. La estoy usando mucho. Si bien tiene un golpe duro, no es excesivamente duro. Pero es de todas las máquinas que tengo actualmente la que tiene un golpecito más duro, ¿ok? Viene con dos barritas para cambiar. Se puede cambiar el stroke de en 3.4 y 3.8. Yo lo usé solo en 3.8. Si bien ya estuve toqueteando ahí al abrirla y lo cambié, pero todavía no hice la prueba. Esto durante un tatuaje es un poco incómodo estar cambiando. Pero, por ejemplo, podrías tener dos máquinas y una en 3.4 y una en 3.8. Aunque todavía no definí bien si se nota una diferencia realmente. En cualquier caso, está bueno que lo tenga. La máquina, la verdad, que se hace cómoda. No se hace pesada para nada. Tiene 213 gramos, creo. Y la verdad que es un peso bastante copado. Pero el diseño no es muy alta la máquina. Entonces, la verdad que... Es que está con mis favoritas junto con la más Archer actualmente. Y más por el precio porque realmente está barata también. Ah, el precio es de unos 189,99. ¿Vieron cómo a estos marquetineros le sacan el céntimo para que sea mentalmente menos? Bueno, tenemos el RCA, que como les comenté queda súper pequeña. Y la verdad la voy a usar porque me causó curiosidad. Viene con un cable RCA también para que lo podamos utilizar. Y viene con el cablecito de carga, que yo la verdad utilizo lo de los móviles y chau, y se cargan dos segundos. O bien ahora las estoy cargando también hasta con el ordenador. La conecto con un cable USB al ordenador, la dejo, pum, y se cargan. Lo más bien. Y después viene, como les comenté, con una llavecita Allen y la barrita para cambiarle el golpe, el stroke. Si bien, como les comenté esto antes de recibir productos y todo, se acuerdan que yo también utilizaba sus agujas, las de Ambition, y de hecho las sigo recomendando. O sea, son agujas muy lindas junto con las demás. Y bueno, y ahora que se incorpora al equipo las de JC Only, que la verdad que también son una agujas buenísima y se las voy a estar mostrando en otro video. Es una máquina que me gustó muchísimo para líneas finas y para líneas en general. Si bien noté que 11RL para arriba no me... La noté como con más vibración, pero de 11RL para abajo me encantó. O sea, de hecho yo no pensé que me iba a gustar para líneas finas y me gustó muchísimo. Me gustó para color. O sea, de hecho el Morty lo tatué con este, el tatuaje. O sea, es una máquina durita, tendiendo... Me hace acordar a la AVA EP7 que yo utilizaba antes, pero mejor todavía. Y la verdad que el display está fenomenal. Me gusta, me gusta. No se olviden que abajo en la descripción van a encontrar todo el tema de los equipos que utilizamos. También van a encontrar el link al sitio web de ellos y con el código de caso, que lo vamos a dejar también en la descripción, junto a la página web, van a poder encontrarla y aplicar para un descuento. Y también, obviamente, me van a estar ayudando a mí con una comisión. Esto, obviamente, siempre y cuando a ustedes les convenga, ¿no? Pero bueno, estamos acá para traerles máquinas, ayudarlos y la verdad que... De mis máquinas favoritas. ¿Te gustó? No mire para el costado, me desconcentras. ¿Estamos?